La palabra de ustedes Pensé describirte Y nunca soltien Las trampas del amor Ya quedamos En música y idea Nada más queda Nada más queda Nada más queda En música y idea En música y idea Ni pienso evitar Un rostro secreto Ya quedamos En música y idea Nada más queda 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 Gracias Número 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 Ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Oh, 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 tú mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Mi complemento, mi media naranja, ya te quiero sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Oh, 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 oh. Mira el cielo, ves tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Une, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella pero enganza de despeñar Escondido como un animal herido Esperando su final Nadie pudo despertar su corazón Se duñó, se duñó Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella pero enganza de despeñar Huye, sube y vuela Huye, sube y vuela Huye 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 Huyen, suben y vuelan El amor coloca y transforma lo que toca Huyen, suben y vuelan Pongan una estrella, pero enganza de ella La Beat Mixer International DJ Carlitos DJ Carlitos DJ Carlitos Hoy es tanto de noche, en un cantador Si, te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía Si, este tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tu piel con el sol ya no te cruce el alma? Como en el pasado Nunca me roto Un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti, no sé No tienes nombre ni apellido Si deja de salar tu vestido Un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti Eh, háblame de ti Eh, háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Señora solitaria 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 Música Tan solo dime que me amas y dejaré de ahogar la valora Que no entiendes mucho más que yo a este mundo sin criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos Roteame de este flor, lleno de solo tu reflejo Nena, obsesión, obsesión Una bola de destino, te puso en mi camino Por eso, obsesión, obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres yo Si siente tu rabioso corazón Me muestre todos los secretos Y que tu efecto dominó Derribe todos mis miedos Es imposible mi amor que tanta pena y dolor Nos ha sido impuesto por Dios O por quien sea Hay que darle pelea Eres mi obsesión Obsesión Una bola de destino Te puso en mi camino Por eso, obsesión 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 Cuando no estás conmigo, tú eres mi obsesión 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 Una bola de destino, se puso en mi camino Por su obsesión, obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres mi obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres mi obsesión Las han visto por ahí, las han visto despejar a luz Dando vueltas en París, condenando a los juzgados Con la nariz encolvada, mi corbata de jullis Las han visto en las portadas, todas, sin nada que decir Todos estamos conmigo, todos hay asesido Esa grande no cantó, se ve en el barrio del destino Lo que pasa es lo que yo, lo que pasa es lo que yo Lo que pasa es 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 lo que pasa Todos han visto de rodillas, sentados de portillas Parados las colecciones, en todas las posesiones Descreditando las silencias, estableciendo el concierto Ya se han visto las cogerencias, estableciendo el misterio ¿Cómo están los calores? ¿Cómo está el asesino? Sala revocando, se ve en el barrio de vuelves y ¿Qué pasa si son ellas? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, vuela, verás que todo es posible. Vuela, vuela, despierta tu mente. Si estás solo en un rincón y la tristeza enfrenta un corazón, vuela, vuela, con tu imaginación. Si andas buscando un lugar, donde el cielo se une con el mar, vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás, un mundo nuevo. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, 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 verás que todo es posible. Vuela, vuela, despierta tu mente. Volando encontrarás, volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, 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 vuela ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el diablo te dejara de cantar Mi corazón se llevó, se descubrió ante mí Aprovechando un apagón en mis sueños Y no tardé en descubrir que era superficial Que me había enamorado sin poderlo evitar Y en una noche de placer, una, dos, tres Se superó el corazón, entre el amor y el desamor No hay más que una reacción Amarillo azul, a media luz Y voy pintando de colores mis textos Amarillo azul, a cada flujo En tus ojos no hay peligro ni intención Amarillo azul, a media luz Y esta vez te estoy difícil de hacer Amarillo azul, a cada flujo Cuando el diablo te dejara de cantar Amarillo azul, a media luz Y voy pintando de colores mis textos Amarillo azul, a cada flujo Y voy pintando de colores mis textos Amarillo azul, a cada flujo Amarillo azul, a media luz Y es que a veces te estoy difícil de hacer Amarillo azul, a cada flujo Cuando el diablo te dejara de cantar Amarillo azul, a media luz Amarillo azul, a cada flujo 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 Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangran en mi corazón Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, de lo que sea Estoy mirando como aquella vieja se acordería Estoy fijándome como bien iba Con el amor, amor, amor de ayer Con el amor, amor, amor de ayer Volcan desaparecer, desaparecer Y no sinn Beautiful, la promesa Pero como el amor, amor de ayer Baúr Ноz Algo Quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Puedan separarnos Contéstame Aunque duela dime por qué No te brille ni igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Habla no huyes de mí A quemar ropa ya di Que es lo que te tiene así Visiblemente agitado En el altar De mi credo particular Nada, nadie me importa más Que la música de tus labios Eres azúcar amado Un peligro Te conozco bien Un peligro Un peligro Un peligro Un peligro Odio 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 Tener a que ser yo Un peligro Yete a mirar Y en ti Es el primer paso Si es que hay alguien aparte de mí, ahora mismo y aquí, cortamos en sano Me desharé, por dentro me desharé, de dolor quiero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azucarandado, negrito pescado, un cobre de superestación Me beso aquí, eres azucarandado, pura luz de un diablo El hombre que quiero, pero siento que ya no te tengo En el altar de mi credo particular, siempre has sido el mejor, el más El extrajo en el que me miro Eres azucarandado, negrito pescado, un cobre de superestación Me beso aquí, eres azucarandado, un ángel y un diablo Maldito emocero, como duele saber que te pierdo Azucarandado, negrito pescado, un cobre de superestación Me beso aquí, eres azucarandado, negrito pescado, un cobre de superestación Resúntame ¿Por qué no hay en mi vida Martirio que dure más Ahora yo te voy a ofrecer Ven, ven, desátame 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 ¡Suscríbete! 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 A mí es igual un continuo rodar de la gloria El celeste estirar que confunde deseo y realidad Espero que de las cuatro para irte a buscar Y de la mano cruza corriendo la ciudad Estás colado por ti, es facilísimo Y me tienes ya enamoradísimo Solo tú nadie más, eres el máximo Estoy comprada y cumplimos el dolor Ya no sé ni quién soy, me acelero y lo doy Me incomoda mi horror, mi misterio y mi corazón Eres la viñeta y la sal, cada día me domina más Estás colado por ti, es facilísimo Y me tienes ya enamoradísimo Solo tú nadie más, eres el máximo Estás colado por ti, es facilísimo Estás colado por ti, es facilísimo Y me tienes ya enamoradísimo Solo tú nadie más, eres el máximo Estás colado por ti, es facilísimo Estás colado por ti, es facilísimo Estás colado por ti, es facilísimo El holocausto da tu amor, son incalculables Hay demasiada destrucción Lágrimas de tu amor, son incalculables Apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas, poco quietas Solo quedan ruidas de mí En el recuerdo de los barrios El terrible choque entre los dos El firme y blanco de tus manos No sobrevivió mi precaución En el recuerdo de los años Me sales debiendo tantísimo amor Que no puedo creer Seré lo que es tuyo No puedes decir Que te olvides de Oh no, 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 no No, 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 no No, no puedo Pregoñarme De ese casco que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me gustó Daría mi dinero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pregoñarme De tu forma te acuerdas Parame Si sabías que no ibas a parame Que ganas Que ganas Que ganas Que ganas Que ganas Y no, no, no Sí En el reino Yo he estado Con materia Todo lo que di Te di mi casa Y mis camisas Todo lo mismo Quiero Que lo di Entre los desaparecidos Mi resistencia Y mi voluntad Y hay algo por tu lado No, 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 no puedo retorerme De tu descanso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me asusta en el primero No, 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 no No, 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 no Si tu despedida es fuerte Que sabía que no ibas a más de tres Que ganó de uno, que ganó de uno Que ganó de un ángel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos fuimos besos cuatro veces por toda la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias.